¿Qué es el municipio de la Intendente Cravero? ¿Qué es el municipio de la Intendente Cravero? Que se requiere para este tipo de magnitud de lo hecho, ¿no es cierto? Del hecho y donde estábamos muchos árboles caídos, motosierras, palas cargadoras, camiones volcador. Así que bueno, estuvimos a disposición de lo que estaba a nuestro alcance y agradecido a la comunidad de Río Primero porque los ha atendido los chicos de maravilla. No les dejaron faltar nada mientras estuvieron ellos trabajando ahí. Y bueno, hoy tuvimos que retomar, había mucho más trabajo, pero tenemos que retomar nuestras actividades habituales. Así que hoy estamos trabajando en Luque. Bueno, no se puede dejar de comparar lo que aconteció en Río Primero con lo que sucedió en el año 2012 en Villa de Rosario, ¿no? ¿Ustedes que estuvieron allí pudieron compararlo? Sí, sí, la verdad que quizás lo de Villa de Rosario fue mucho más intenso, se veían muchas más destrucciones, pero sí el ancho que esta vez abarcó Río Primero es mucho más amplio. Bueno, nosotros notábamos el daño del centro del pueblo hacia el lado del oeste, del lado de Córdoba, ahí donde está, digamos, el sector fabril, ahí notábamos mucho más daño, pero es de, la verdad, mucha violencia, el viento, lo que ha tenido, todo lo que es la parte del Club Rivadavia lo ha destruido bastante, todo lo que es algunos comercios, muchas, lo que no se veía tantas viviendas dañadas como en Villa de Rosario, pero sí algunas viviendas un poco vulnerables se veían muy dañadas, que, bueno, ya veíamos nosotros la acción del municipio para estar asistiendo a la enseguida, ¿no? Continúan vecinos evacuados, ¿y qué pasa con el tema del servicio de electricidad? Bueno, están en reparación con el servicio de electricidad porque se han caído líneas de alta tensión que llegan del lado de Río Primero a Villa de Rosario y también líneas caídas desde Río Primero hacia el lado de Córdoba, así que va a llevar varios días para reacomodar toda esa parte también, es lamentable, pero bueno, de a poco se va a recuperar. Hay mucha solidaridad entre varios municipios que estaban y quedamos a disposición nosotros los fines de semana, si hace falta ser préstandole la ayuda, vamos a estar a disposición. Fue declarado zona de catástrofe, ¿no? Así es, nosotros mientras estábamos trabajando veíamos parte del gobierno de la provincia que estaba recorriendo las calles y, bueno, haciendo un análisis profundo de lo que había sucedido, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!